Este bello programa está patrocinado por Passaway.org. Passaway.org es una plataforma digital creada para plasmar fotos y videos con el motivo de recordar con amor a tus seres queridos. Haz de Passaway.org un lugar donde guardar esos momentos inolvidables. Celebrando los recuerdos en Passaway.org, el lugar de tu familia. Sean todos bienvenidos otra vez aquí a Cadena de Vida, este programa que trae invitados tan especiales y únicos como el que tenemos hoy de La Lima, Honduras, aquí a Profeta Martín Cruz. Bienvenido, Profeta. Muchas gracias, muchas gracias. Qué bendición poder estar realmente este día con ustedes, poder compartir un poco acerca de un tema tan importante, tan interesante, pero tan lleno de vida y tan dinámico y tan necesario para este tiempo como lo fue en el antiguo tiempo o en el antiguo pacto, pero que en este tiempo necesita ser dado a conocer, que la gente conozca, que la gente sepa acerca de este tema tan importante que vamos a ver hoy como usted mismo me pidieron que habláramos acerca de lo profético. Correcto. Y hermano, la primera pregunta que tenemos es la profecía, o sea, ¿hay profetas en el siglo XXI? Claro, claro que sí, existen profetas en el siglo XXI. De hecho, los profetas, como nosotros lo conocemos, son los profetas del Antiguo Testamento, ¿verdad? Dios mismo es profético. Dios llama las cosas que no son como si fuesen. Dios creó todo a través del poder creativo de su palabra. Desde el inicio de la creación, vemos que Dios declara, sea la luz y la luz fue hecha. O sea, vemos que Dios declara, sean los peces, y empieza la palabra, el poder creativo de la palabra a crear todas las cosas. El Espíritu Santo forma una parte importantísima en la creación. Pero luego vemos más adelante cómo se va desarrollando todo el tema de la creación y vemos cómo comienzan a aparecer profetas en el Antiguo Testamento. Ahora, también en el Nuevo Testamento existen los profetas, y hoy en día, en pleno siglo XXI, existen los profetas, son reales. Es un llamamiento santo de Dios, y nosotros lo podemos confirmar en Efesios capítulo 4, verso 11, que Él mismo, cuando se refiere a Él mismo, se refiere a Jesucristo, que dice que descendió a las profundidades de la tierra, dice que despojó a Satanás del imperio de la muerte, venció sobre Él, resucitó, y cuando ascendió al cielo, ya resucitado, dice que dio dones a los hombres, ¿verdad? Y cuando dice hombres, no se refiere solamente a los varones, sino también a las mujeres, porque la palabra en griego, ahí dice homotropos, que significa género humano. Entonces dice que Dios dones, no dones del Espíritu Santo, sino dones ministeriales, que son, dice, que Él mismo constituyó a unos apóstoles para la obra del ministerio. Así que en este tiempo, también en pleno siglo XXI, existen los profetas. Y yo los saludo, uno de ellos estaba por aquí. La verdad que este llamamiento, como lo dice, lo acaba de decir usted, es un sumo llamamiento, y que Dios lo dio para que la iglesia tenga una edificación, porque en Dios todo tiene un balance. El Señor a mí me ha mostrado que todo en su reino tiene un balance. O sea, todo lo que Él creó y lo que estableció ayuda a mantener una armonía en la cual la iglesia misma necesita crecer. Y como acaba de decir, parte de uno de los ingredientes de esta armonía son los profetas. Así es, hermana Claudia, definitivamente. Todo en Dios tiene un propósito. Y el propósito de Dios al crear los profetas fue poder edificar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo, ¿verdad? Entonces, para poder equipar a los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Así como se necesitan profetas, también se necesitan apóstoles, aquellos que puedan poner el fundamento, aquellos que puedan traer el orden a la casa. Se necesitan los evangelistas, se necesitan los pastores, se necesitan los maestros, ¿verdad? Y todo esto, el propósito es que puedan venir estos ministerios para que puedan ser equipados los santos para la edificación del cuerpo de Cristo. Y eso es lo que se refiere a Efesios 4.11. Por eso nos dice que Dios, que Jesús mismo, una vez que ascendió al cielo, Él mismo constituyó los ministerios. Entonces, primeramente apóstoles, profetas, luego evangelistas, luego pastores y maestros. Una pregunta también, ¿es importante conocer la profecía ahora en el siglo XXI? Sí, claro que sí. Ahora, ¿qué es lo más importante en este tiempo? Más que conocer la profecía, creo que lo importante es que la iglesia pueda caminar en una dimensión profética. Porque la iglesia es profética. La iglesia es profética por diseño, porque así la diseñó Dios. Es profética por naturaleza, porque así, esa es la naturaleza que está operando en nosotros. Y es profética por genética, porque la iglesia nació proféticamente del agua y del espíritu. Cuando Jesús es traspasado, lanceteado, dice que de ahí brotó agua y brotó sangre. Y muchos teólogos, muchos espartos, muchos eruditos bíblicos dicen que de ahí nació la iglesia proféticamente. Entonces, la iglesia es profética por diseño, por naturaleza, por genética, por donde la quieras ver. Si nuestro padre, nuestro Dios es profético, la iglesia tiene que ser profética. Si Jesucristo fue el profeta de profetas y cuando tú naces de nuevo, porque recibes el Espíritu Santo, porque recibes a Jesucristo en tu corazón, tú recibes al profeta de profetas. Por lo tanto, si el profeta de profetas está en ti, la naturaleza divina que está en ti, en el nuevo hombre, en tu espíritu, es una naturaleza profética. Qué tremendo lo que está hablando, hermano Martín, porque mucha gente no entiende esta parte y a veces se les hace hasta complicado entender o recibirlo y creerlo aún de que el espíritu de la profecía, como lo dice la Escritura, esté dentro de ellos. Sí. Ahora, hay dos cosas ahí. Uno es el espíritu profético y otro es el espíritu de la profecía. El espíritu de la profecía es el testimonio de Jesús, ¿verdad? Que es la palabra y el espíritu profético es el mismo Espíritu Santo que también está en nosotros, ¿verdad? Entonces nosotros podemos operar proféticamente como iglesia en tres dimensiones. Número uno, en lo que es el espíritu profético, que fue antes anunciado y nosotros lo podemos ver en las Escrituras, en números capítulo 11. Lo podemos ver también en Joel 2.28, que dice que y después de esto, yo derramaré de mi espíritu y sobre toda carne, y mis hijos y mis hijas profetizarán. Entonces nosotros podemos operar bajo la dimensión del manto profético o del espíritu profético, de ese derramamiento del Espíritu Santo que está en nosotros. Aunque no seamos profetas, por medio del espíritu profético, nosotros podemos profetizar. Luego, lo que usted hablaba del espíritu de la profecía, que es el don del Espíritu Santo. Ese don del Espíritu Santo es del Espíritu Santo y él lo va a manifestar como él quiera, cuando él quiera y con el vaso que esté dispuesto, porque el Espíritu Santo está en nosotros. Y lo único que necesita el Espíritu Santo es que nosotros nos dispongamos para que ese don pueda salir de nosotros y podamos fluir en el don de la profecía o el don del Espíritu Santo, que es profético. Luego tenemos la dimensión del oficio profético, que es donde entran los profetas hoy en día. ¿Verdad? Entonces, tenemos el espíritu profético que nosotros podemos operar y podemos profetizar. ¿Recuerdan cuando Saúl andaba en busca de las asnas y que Samuel ora por él y lo unge y lo envía? Dice, vas a encontrar una compañía de profetas cuando vayas de regreso y vas a profetizar. Pues Samuel comenzó a profetizar. Saúl, perdón, comenzó a profetizar. ¿Por qué? Por el espíritu profético que estaba en aquellos profetas. En la unción profética que ellos habían tejido, el ámbito profético que ellos habían tejido. Porque lo profético es un ámbito, ¿verdad? Entonces, podemos fluir bajo ese ámbito. Aunque no seamos profetas, podemos dar una palabra profética. El don de la profecía es del Espíritu Santo y está en los nueve dones que habla la Escritura. Y lo podemos ver ahí en Primera de Corintios 12, 14, 15. Podemos ver que habla acerca de eso. Son los dones del Espíritu Santo. Y como nosotros no tenemos al Espíritu Santo dentro, esos dones se pueden manifestar. ¿Verdad? Están los dones de poder, están los dones de inspiración, están los dones de revelación, como son discernimiento de espíritu, palabras de ciencia, palabras de sabiduría. Entonces, todos esos dones que son del Espíritu Santo pueden fluir en nosotros en el momento que el Espíritu Santo nos necesite y que encuentre un corazón que esté dispuesto a fluir en ese don. Y está la tercera dimensión, que es el oficio del profeta, que es un llamamiento santo de Dios constituido por Jesucristo, ¿verdad? Que es un don de ascensión, un don ministerial de ascensión. ¿Por qué de ascensión? Porque fue cuando Cristo resucitó de los muertos, que ascendió al cielo. Y entonces él dio dones a los hombres, que hablábamos de Efesios 4, 11, los dones ministeriales. Entonces, la iglesia puede profetizar desde el ámbito del Espíritu profético, desde el ámbito del don del Espíritu Santo y desde el ámbito del llamamiento del profeta. O sea, no solo puedes profetizar porque eres profeta en este tiempo de la era del Espíritu Santo. O sea, una vez que Cristo resucita y es enviado al Espíritu Santo en Pentecostés, nosotros podemos profetizar todos, todos podemos profetizar. El apóstol Pablo dice, yo qué bueno que tengan dones, qué bueno que hablen en lengua, qué bueno, pero el mayor don, lo que más espero yo que ustedes hagan es que profeticen. Y aún se recuerda cuando Moisés unge a los 70, hubieron dos que no fueron a la convocatoria y Josué le dice, mira, hay dos que están profetizando y no vinieron aquí. Y Moisés le dice, Dios quiera que todos profetizaran. Ese es el anhelo de mi corazón, que todos profeticen, porque los que profetizan hablan de parte de Dios, declaran el poder de la palabra, declaran los diseños que están en el corazón de Dios, porque la profecía tiene que acabar con lo que está en el corazón de Dios y lo que Dios quiere hacer. O sea, la profecía, el don profético, el espíritu profético, el llamamiento profético no es algo misterioso, no es algo místico como algunos lo han querido mistificar o lo han querido hacer así misterioso. No, eso es eso es algo que parte de nuestra misma naturaleza. Juan decía que él estaba para preparar el camino del Señor. Él declaró que el reino de los cielos iba a venir porque él era un profeta de oficio. Pero él decía que todo monte se baje y que todo lo que está abajo se suba, que lo que está torcido se enveje y lo que está áspero se allane. O sea, todo lo que está torcido, todo lo que no está alineado al diseño y al propósito de Dios. Para eso Dios tiene una iglesia profética en este tiempo para pararse y declararle a las tinieblas que la luz del Señor está aquí, que la luz del Señor está en cada uno de los hombres, en cada uno de nosotros los hombres. No solamente que la luz estaba en Jesús y que era la luz de los hombres, sino que ahora nosotros, los hijos de Dios, los que hemos nacido de nuevo de una simiente santa incorruptible, somos la luz de este mundo para declararle las tinieblas, para declararle a los principados, a las potestades, todo lo que Dios ha declarado que va a hacer. Nosotros estamos para alinear las cosas, para poner el orden, porque nosotros vemos que hay cosas a nuestro alrededor, que es lo que llamamos la realidad. Y esta realidad no está alineada al diseño de Dios. Entonces nosotros, la iglesia profética de este tiempo, estamos para alinear la realidad a la verdad de Dios. Para que la verdad de Dios esté por encima de la realidad. Un ejemplo sencillo, vamos a decir, alguien no tiene que comer, pero la escritura dice que no he visto justo desamparado, ni que su descendencia mendigue pan. Así que en el nombre de Jesús, yo le ordeno las tinieblas o yo le ordeno a esa provisión que venga. Y tiene que manifestarse. El problema es que nosotros creemos que no tenemos ese poder y esa autoridad, pero el poder y la autoridad nos fue entregada. El mismo, la misma escritura dice en tu boca está el poder de la vida y de la muerte. Dios creó todo mismo por el poder de su palabra. Cuando leemos Hebreos 11, 3, vemos que dice que por la fe entendemos que el universo y todo lo que ha hecho en esta tierra y todo lo que vemos fue hecho por el poder de la palabra. De modo que todo lo que vemos fue traído o manifestado de lo que no se miraba. Lo profético no es, mira, así te dice el Señor tal y tal y cual cosa o andar adivinando el futuro. No, claro que Dios te va a traer revelación de sus planes. Claro que Dios te va a traer revelación de las cosas que él quiere hacer más adelante. Pero una de las principales cosas que nosotros hemos estado, estamos establecidos en esta tierra como iglesia profética es para que se una el cielo con la tierra, para que las dos dimensiones se unan en una sola, que lo divino se manifieste. Jesús le dijo a los discípulos, oren de esta manera, venga a tu reino, hágase tu voluntad, así como es en el cielo, así sea. Claro, ahora el reino ya vino, el reino de los cielos ya está aquí, no es que vamos a estar orando, venga a tu reino, no, es que el reino de los cielos, que es Cristo mismo, está en nosotros. Entonces, que ese reino de los cielos se manifieste en esta tierra para que así como tú lo diseñaste en la eternidad, así sea hecho en este tiempo, así sea establecido, así sea manifieste, así sean hechas las cosas. No como nosotros la vemos hoy en día. Qué tremendo lo que está hablando, hermano, porque mucho creo que mucha de la gente no ha entendido, y creo que usted lo ha podido sintetizar, pero excelentemente de lo que estamos hablando, de lo que es la profecía, y como acaba de decir, las dimensiones que tiene, que son tres, y que en el fondo el poder tener esta información y dejar claro todas estas secciones, se podría decir, que tiene el ámbito profético, que los hermanos puedan entender y traer a su corazón la verdad de lo que dice la palabra, y podernos en realidad lograr enfocar bien lo que el Señor está queriendo hacer con la iglesia en este tiempo, y a la misma vez podernos entrar en lo profético, no como usted acaba de decir también del ámbito de la superstición o del misticismo, sino que de la realidad espiritual que significa manifestar el reino en la tierra. Sí, hermana, en nosotros está ese poder, ese mismo poder que estaba en Jesucristo, está en nosotros, ¿sabe? Hay algo poderoso, por años hemos enseñado, y no digo que está mal, sino que quiero aclarar que hay una dimensión mayor para este tiempo, es que por años hemos predicado, Cristo murió en la cruz del Calvario, derramó su sangre por nuestros pecados, nos perdonó y nos dio vida eterna, excelente, eso es así, es correcto, el problema no ha sido eso, el problema es que ahí nos quedamos, ahí nos quedamos, amada, pero el poder se manifestó cuando Jesucristo descendió a otra tumba, le quitó al enemigo las llaves del imperio de la muerte y del pecado que tenía contra nosotros, se las quitó, se las quitó, resucitó, se las devolvió a la iglesia, que es su cuerpo, que es su habitación, y entonces nos entregó a nosotros, la llave nos entregó a nosotros, nos devolvió el poder y la autoridad que Adán había perdido, si usted se recuerda, dice que él creó al hombre conforme a su imagen y su semejanza, para que reinara, para que señoreara, para que gobernara sobre la creación, sobre todo lo que Dios había creado, lastimosamente, el hombre, por alguna razón, desobedeció, y no pudo ver a Dios como su padre, sino como su creador, lo que estábamos hablando antes de cámaras, entonces no pudo ver a Dios como su padre, sino que lo vio solamente como su creador, entonces, por esa razón, él no pudo humillarse y decirle, sí, señor, perdoname, me equivoqué, papá, sino que empezaron a echarse la culpa, es que la mujer te mediste, es que la serpiente, entonces, ellos perdieron la autoridad y fueron sacados del huerto, de las dimensiones del leite, del ámbito donde ellos estaban, pero Cristo viene y recupera todo lo que se había perdido, Cristo, él le quita esa llave, le quita la llave, tiene que acabar con autoridad, porque el que tiene la llave, tiene la autoridad para abrir y cerrar, y a Pedro le dijo, a ti te voy a dar las llaves del reino de los cielos, porque Pedro tuvo la revelación que Jesús era el Cristo, el hijo del Dios viviente, entonces le dijo, Pedro, esto no te lo ha revelado ni carne ni sangre, sino que fue mi padre que está en los cielos, por lo tanto, así te doy las llaves, en plural, del reino de los cielos, amén, hay un solo reino, y es el reino de nuestro Señor Jesucristo, muchos le han querido empoderar al diablo diciendo el reino de las tinieblas, pero no existe el reino de las tinieblas, si usted lee la escritura, a lo largo de toda la escritura, existe un solo reino que es eterno, y que es inconmovible, y que es todopoderoso, que es el reino de nuestro Señor Jesucristo, entonces a Pedro le dice, te doy las llaves del reino de los cielos, para que todo lo que tú haces aquí, y en el original griego dice, porque todo lo que aquí haces ya fue atado, aleluya, y todo lo que tú desates aquí, a través de qué, de la declaración, profética, de la palabra, de tu boca, ya fue desatado, en la eternidad, entonces Jesús era bien claro y decía, lo que yo veo hacer a mi padre, eso hago, por eso cuando le dijeron, Señor, tu amigo Lázaro está muy enfermo, ve y sánalo, y Jesús le dice, espérate un rato, todavía falta un tiempo más, me imagino los discípulos ahí diciéndole, bueno, y este que estará esperando, que se muera el tipo, era exactamente lo que estaba esperando, y Jesús era lo que estaba esperando, porque él ya había visto, en la eternidad, en la dimensión espiritual, en la dimensión profética, él ya había visto, que el padre, estaba esperando, que se muriera, para que él llegara, cuatro días después, y lo resucitara, como una primicia, de lo que él mismo, iba a hacer con su vida, que iba a manifestar el poder, de la resurrección, entonces, nos hemos quedado en la cruz, que él murió por nuestros pecados, y es cierto, que él murió para darnos vida eterna, es cierto, pero, cuando él murió, hubo un poder mayor, y es el poder de la resurrección, por lo tanto, nosotros ya no somos ministros, de un pacto viejo, arcaico, del pacto arónico, somos ministros, de un nuevo pacto, un ministro del poder, de la resurrección, somos sacerdotes, de un nuevo linaje, de un nuevo orden, del orden de Melquisedec, porque él es sacerdote, para siempre, en una dimensión de poder, en una dimensión profética, en una dimensión de eternidad, porque los sacerdotes, del antiguo pacto, morían, pero este, es un sacerdocio eterno, que no tiene fin de días, entonces, nosotros operamos, de otra dimensión, de la dimensión, del poder, de la resurrección, por lo tanto, ese mismo poder, que operó en Jesucristo, operó en nosotros, y por eso Jesús dijo, miren, les conviene, que yo me vaya, porque si yo me voy, vendrá sobre ustedes, y estará dentro de ustedes, la promesa del Padre, el Espíritu Santo, que vendrá con poder, sobre ustedes, y entonces, porque yo me voy, las mismas cosas, que yo hice, ustedes las harán, y es más, ustedes van a hacer cosas, mayores, porque yo voy al Padre, y el Espíritu, viene a morar en ustedes, entonces, nosotros tenemos, que entender, que tenemos, que despertar, a esta realidad espiritual, porque hemos estado, dormidos por años, el diablo, nos ha estado ganando, la partida, pero hay un poder, en nuestra boca, y sabe, el enemigo, es lo que quiere, el enemigo, quiere apagar, la voz profética, en las naciones, el enemigo, quiere creer, que solo hay un hombre, especial de Dios, que puede profetizar, que solo el profeta, puede profetizar, pero podemos, profetizar en tres dimensiones, por el espíritu profético, por el don, de la profecía, que es un don, del espíritu santo, que habita en nosotros, y por el oficio, del profeta, el profeta, es un profesional, como diríamos, es un médico, o es un abogado, entonces, el profeta, es igual, es la profesión, es el oficio, que Dios le da, pero todos, estamos llamados, a profetizar, ante esta tremenda verdad, y esta tremenda palabra, que nos está trayendo, nuestro hermano Martín Cruz, quiero darles las gracias, a todos, porque se nos ha acabado, el tiempo, pero esto, es un tema apasionante, para todos nosotros, y que es la verdad, que necesitamos, como cuerpo de Cristo, vivirla, en este tiempo, sobre todo, y queremos invitarlos, a que se pongan en contacto, con nuestro hermano, y que podamos, como hijos de Dios, seguir creciendo, en la profecía, que es algo, que es nuestro, que está dentro de nosotros, y de los cuales, nosotros podemos hablar, y las cosas serán, como el reino de los cielos, quieren que sea, los esperamos, en una próxima oportunidad, muchas gracias, hermano Martín, por la oportunidad, que nos ha dado, y toda esta verdad, que nos ha llevado, a emocionarnos, y a sentirnos, que estamos, en ese cuerpo de Cristo, que es tan importante, tenerlo en cuenta, muchas gracias hermano. Gracias amada, muchísimas gracias a ustedes, por la oportunidad, quiero decirles, y reiterarles nuevamente, así rapidito, las profecías, y los profetas, no terminaron, con Juan el Bautista, Juan el Bautista, es el último profeta, del antiguo testamento, que aparece, en el nuevo testamento, pero ahí, no termina todo, porque eso era, Jesús dijo, de los nacidos de mujer, no se ha levantado, otro más grande, que Juan el Bautista, claro, porque fue de los nacidos, de mujer, que iba, que anunciaban, la venida del reino, de Jesucristo, pero ahora, somos los hijos de Dios, los nacidos de nuevo, del agua y del Espíritu, por eso Jesús dijo, pero el más pequeñito, en el reino de los cielos, mayor, que Juan el Bautista es, así que, no te calles, profetiza, declara los aires, Isaías 61 dice, proclama, declara, porque el Espíritu del Señor, está sobre ti, para anunciar, el año agradable del Señor, la libertad a los presos, libertad a los oprimidos, abrir las cárceles, anuncia, porque tú eres la anunciadora, de Sion, de este tiempo, amén, gracias, bueno, querida audiencia, estas son las últimas palabras, de Luis Cruz, para ustedes, y para nosotros, los esperamos, la próxima semana, gracias. Acabas de sintonizar, el programa, Cadena de Vida, conducido por Elaine Enrique, junto a la gerencia ejecutiva, de Pasaway, te invitamos a visitar la web, www.pasaway.org, o llama a los teléfonos, 1-844-Pasaway, o al 1-855-Pasaway, o escríbenos al correo, info, arroba, Pasaway.org, te invitamos a sintonizarnos, el próximo miércoles, desde las 7 de la noche, solo aquí, por tu emisora favorita, OVM Radio, y OVM TV, tu emisora informativa en línea, para una vida cristiana mejor.